En el 83 fundé Click International House, un centro de enseñanza de idiomas especializado en la enseñanza del español para extranjeros. Y hemos llevado la palabra de Sevilla como destino para aprender español y la cultura española a todos los rincones de Europa y todos los países del mundo. Europa significa una gran diversidad de lenguas y culturas, una pluralidad enorme de países y de idiomas. Para mí lo que más europeo hace Sevilla es desde la Expo 92, el Festival de Cine Europeo, la Bienal de Flamenco, incluso empresas como Airbus, que son empresas europeas compartidas entre varios países, pues hacen de Sevilla una ciudad europea, hasta el carril bici, que es un referente en Europa de la modernidad que vive esta ciudad y los cambios que está teniendo. En Candila, a los extranjeros, cuando llegan aquí la primera vez, luego la comparan igual con ciudades como Londres, París o Madrid, y ahí desde luego no llegamos. Pero bueno, estamos en ello y vamos en un buen camino. Sevilla ha sido una ciudad muy europea durante toda su historia, desde la Edad Romana, con el nacimiento de tres emperadores romanos aquí al lado en Itálica, pasando por el hecho de Sevilla ser el centro de varias óperas, como Don Giovanni o Carmen de Bizet y Mozart, hasta la Edad Moderna, con los miles de estudiantes Erasmus que vienen aquí cada año, el hecho de que la Comisión Europea tiene aquí muy cerca uno de sus centros del JRC o el hecho de que Sevilla Fútbol Club haya ganado cuatro copas de la UEFA en los últimos 10 o 11 años. Eso dicho, todo es mejorable y si fuese capaz de atraer aún más visitantes europeos con la ayuda de más conexiones de vuelo, pues creo que terminaría siendo una ciudad más rica en todos los sentidos, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y yo personalmente terminaría con un negocio de más éxito y una familia bastante más feliz. No me cabe duda, no tiene por qué ser europea una ciudad para acogerme de esta manera, porque creo que Sevilla en el fondo tiene su idiosincrasia, ese cruce de multiculturalidad, es abierta de por sí, para transformarla en europea, de hecho a mucha gente sevillana se le pregunta en qué es europea Sevilla, la primera cosa que te sabe decir, de la que te sabe hablar es de la transformación estructural, de infraestructura que le ha cambiado la cara. Está bien, han hecho un gran trabajo, pero en el fondo le han quitado un poco la identidad que tenía. Yo veo una presunción de querer ser europea, pero no saber gestionar mucho las cosas. Bueno, me preguntasteis si Sevilla era una ciudad europea y la verdad es que es una pregunta que he meditado mucho en esos días y la verdad es que es una buena pregunta. Lo que pasa es que creo que depende un poco de la definición que tenemos de Europa. Pero bueno, si consideramos que Europa es un espacio, un territorio de innovación, de apertura hacia el mundo, de cambio, es cierto que el extranjero del norte que llega a Sevilla puede quedarse un poco sorprendido. A primera vista hay un folclore como la feria, la Semana Santa o todo esto, que puede incitar a pensar que está un poco fuera del circuito. Sin embargo, su situación periférica no impide que Europa esté presente aquí también. Sevilla es una ciudad eminentemente europea. Lo que pasa es que ¿dónde está Europa en Sevilla? Yo creo que sí está. Está, por ejemplo, en las grandes empresas, Avengo, Airbus, está también en la innovación, en la universidad. Hay muchísimas empresas, startups, que están conectadas al entorno académico. Muchísimos Erasmus estudiantes de fuera vienen a pasar seis meses, un año, aquí en la ciudad. Nuestros estudiantes también se van fuera o incluso se quedan ahí a trabajar. Se nota también en el ambiente que las cosas están cambiando. La gente se desplaza en bici, hay carriles por todas partes. Algo está pasando desde hace diez años. Yo le daría un notable, pero bueno, hay que ir a por el sobresaliente, obviamente. Gracias. 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 Gracias.